Hola que tal amigos Esta vez este video se trata sobre Pulgar un calentador solar Ya que al usuario No le sale agua caliente ni fría De la tubería de este calentador solar Entonces esta llave que les muestro aquí Es con la que vamos a pulgar Y como pueden ver pues agua si hay Si sale caliente Y también vamos a pulgar Con la llave que está ahí en la esquina Se las voy a mostrar Y también por aquí vamos a pulgar Para que salga todo el aire que pueda tener O residuos que tengan obstruido la tubería Sedimentos que se llegan a formar Dentro de las tuberías por el agua caliente Entonces vamos a cerrar la llave de paso Que alimenta el calentador O al departamento Aquí está la llave Y la cerramos No puede ahorita tomar video Dentro del departamento Para mostrarles que no sale nada de agua Me comentó La persona que Abre la llave Del agua caliente Y sale alrededor de 10 segundos un chorrito Y después de ese tiempo ya no sale nada Y como no está ahorita Ya viene en camino Pues voy a aprovechar Para hacer la pulga de su calentador En lo que llega Sigue saliendo Bastante agua aquí De esta llave Entonces Voy a pulgar primero La otra llave Y después tendría que ser simultáneamente Las dos Para que Se elimine El aire completamente Lo voy a hacer con el desarmador Ya que el agua está caliente Y así podemos evitar O puedo evitar quemarme Con el agua caliente Como pueden ver La presión O el caudal de agua Que salió anteriormente Ya es menor Porque cerramos la llave de paso Ven por aquí Salía anteriormente Ahorita ya no Entonces empujo Para que salga más rápido Como pueden escuchar Se oye un poquito El aire Y Debe de reducir La presión En la llave Que está Bajo el calentador Les voy a mostrar Como ven Ya no sale Ya no sale Tanta agua Como hace rato Y Van a ver Como se escucha El aire El paso del aire O de las burbujas de aire Que se pudieron haber formado Bueno Como pudieron ver Y escuchar Pues ahí se escucha El aire Como sale Y les muestro Aquí tantito También voy a aprovechar Aquí para limpiar El panel Entonces lo que Purgo Pues voy a estar Un ratito Aprovechando Para Que quede limpio Su panel Y Tenga Tenga un mejor Aprovechamiento De la luz solar Para quitar Toda esta película De polvo Que se ha formado Por arriba De este panel Como pueden ver Ahí la diferencia En una parte Ya la limpie Y la otra parte Está sucia Como pueden apreciar Bueno amigos Pues ya Seguimos purgando Ahora lo voy a hacer De manera simultánea Para que vean Ven Entonces Simultáneamente Abierta las dos llaves Para que elimine Completamente El aire Que Que llegue a tener Dentro Todo el sistema De este calentador Una vez Que ya Haya purgado Aquí El El calentador Voy a Bajar al departamento Y purgar También Ahí La La tubería Para que ya Salga El agua Como normalmente Debe de salir Recuerden Que pueden mandar Sus dudas Sus comentarios A nuestro canal Y como siempre En lo que podamos Ayudarles Y servirles Con mucho gusto Como pueden ver Sigue saliendo Todavía Un poco de aire Como nos podemos Dar cuenta Que ya No tiene aire Este Va a salir El chorro de agua Ya gradualmente Sin hacer Esas pausas Ahí Ya tenemos La Podemos tener La seguridad Que ya Que ya Quedó purgado Como pueden ver Ya está saliendo Un poquito más Gradual Aquí el agua Sin Hacer esas pausas Como anteriormente Pero como pueden ver Como les digo Las dos Las dos llaves Simultáneamente Tienen que estar Abiertas Lo voy a dejar Otro ratito En lo que Termino de limpiar El panel Para bajar Al departamento Ya llegará Ya llegó El usuario Entonces ya Nomás Dos minutitos Aquí en lo que Limpio el panel Abrí la llave De paso Y bajamos Al departamento Ahorita que termine De limpiar El panel Les voy a mostrar Cómo se ve La diferencia Aquí ya Ya terminé De limpiarlo Ahora solo Lo voy a secar Estoy lavando Con Jabón líquido Y agüita Como pueden ver Aquí el agua Ya está En el flujo Normal Ya abrí La llave De paso Para que Elimine El poco aire Que llegue Que darle Y listo Les muestro El panel Limpio Cierro Las llaves Que tengo Aquí purgando Y bajamos Al departamento Ahorita que termine De secar El panel Les voy a mostrar La diferencia De los paneles Que están Aquí junto A este Para que vean La diferencia De que ya Cómo queda Limpio Como pueden ver Ahí la diferencia Si es bastante No Bastante Visible Ya aprovechando Que estamos Aquí Como pueden ver Todavía se nota Un ligero Un poquito De aire Pero ya Con esto Ya podemos Bajar A purgar Al departamento Ya estamos Aquí en el departamento Lo primero que vamos a hacer Es cerrar Esta llave De paso Y desconectar Esa manguera Flexible Del calentador Por aquí Voy a hacer La purga Desconectamos Voy a colocar Un bote Para no hacer Reguero Aquí de agua En lo que En lo que Cierro la llave Una vez que Salga el agua Una vez Ya con el bote Abro la llave Y esperar Que Que salga Al aire Y empiece A salir El agua Hola amigos Como pueden ver Ya se escucha Al aire Y empieza A llegar El agua Y listo Y ya debe Salir Como pueden ver Ahí ya Ya está saliendo El aire Y ya está saliendo El agua Ya Con esto Ya quedó Purgado Voy a cerrar Y conectar Nuevamente Y ya quedó Listo Ya tenemos Agua Ya nada más Conectar Y abrir La llave De paso Bueno amigos Gracias por ver El video Recuerden mandar Sus dudas Sus comentarios A nuestro canal Con gusto Si los podemos Ayudar Con mucho gusto Y nos despedimos De ustedes Hasta la próxima Hasta el próximo video Un saludo A todo A todos Mis suscriptores Y a los próximos Suscriptores Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias.